Buenos días San Diego, buenas noches Moscú, muchísimas gracias por sintonizar el día de hoy Me encuentro aquí con mi amigo el señor Gabrielón y te estamos hablando desde Brownfield Auto Actions Aquí en Otay Mesa, acuérdate que estamos a un ladito de la pista de aviones El señor Gabriel tiene una super noticia para todos ustedes Así es, buenísimas noticias de Brownfield, ahora vamos a estar teniendo subastas en las tardes Gracias a ti que preguntaste, vamos a empezar con las subastas en la tarde a las 5 de la tarde Iniciando el 18 de noviembre Eso quiere decir que todos los viernes, empezando el 18 de noviembre a las 5 de la tarde Tienes una cita aquí en Brownfield Auto Actions Que no se te olvide, todos los viernes después de este 18 de noviembre Vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Si tú quieres saber el inventario que vamos a estar subastando Cada subasta que es cada martes, cada viernes Puedes visitar nuestra página de internet en el www.brownfieldautoaction.com Muchísimas gracias por sintonizar, les damos las gracias en el nombre de Brownfield Auto Actions Porque sin ustedes, nada de esto fuese posible Muchísimas gracias por sintonizar Péguenle al botón de like Compartan este video para que más personas sepan de estas grandes ofertas Comparta la dirección, señor Gabriel, aquí con nuestros amigos Claro que sí, 7310 Pogo Road, número 11C, San Diego, California, 92154 Grandioso Número telefónico 619-374-1221 Página de internet De nuevo, www.brownfieldautoaction.com Síguenos en Facebook ¿Cómo nos pueden encontrar en Facebook? En Facebook, igual la página, igual que el nombre de la subasta es Brownfield Auto Action Recuerden que a través de Facebook lo transmitimos en vivo y en directo Así es que si tú no puedes asistir, no te lo pierdas Puedes meterte a tu teléfono y estaremos más cercas que nunca contigo ¿Verdad? Gracias al poder del internet Hoy en día podemos sintonizar en vivo y en directo Muchísimas gracias una vez más tus amigos de Better Lifestyle Digital Marketing El señor Gabrielón y Zach Blanco, un servidor Muchísimas gracias y nos vemos pronto Stay tuned Gracias Gracias por ver el video.